Familia cubana, otro capítulo de Te lo dice Pau en esta ocasión desde la conferencia de prensa de El Bombazo con dos de las agrupaciones que siempre han estado al lado mío apoyando Te lo dice Pau, Jomilia, Dani, Alex Duval estamos aquí en el hola la que se dio el espacio y vamos a ser testigos ahí en primera plana de lo que será El Bombazo quédense que esto te lo dice Pau Vamos a hablar sobre el estreno de El Bombazo ¿Ya disponible en plataformas digitales? Sale el próximo viernes 17 de mayo El video saldrá el próximo viernes 17 de mayo en las plataformas presentes Alex Duval, Jomil y El Dani ahora sí les he dado la palabra a ustedes para que den las buenas tardes y gracias a los medios por estar Bueno, primero que nada reiterar las gracias a todos los medios independientes todo también, todo el Canal Habana, gracias a la Salido Caballero y bueno, decirles que estoy muy contento por esta colaboración que Jomil y El Dani me han dado la oportunidad de defender para este verano se llama El Bombazo, saldrá el próximo viernes 17 de mayo en todas las plataformas digitales así que toda la gente a descargar la canción a mirar el video que está muy refrescante, dirigido por Felo y todo su equipo de trabajo que está tan bien, es ir a hacer y nada, reiterar las gracias a Jomil y El Dani que Bombazo se fue muy fuerte de verano nada, estamos sumamente contentos con esta gran colaboración aparte que Alejandro, bueno, vean Ale, Carlito que lo conocemos hace mucho tiempo tenemos una buena amistad, una buena relación y se nos acercó junto con la oficina secreta, junto con Marín Pinoza nos trajeron esta gran propuesta y nosotros estamos sumamente contentos con este gran tema un tema sumamente refrescante para el verano creo que como esta isla gran caribeña va a disfrutar mucho el ritmo creo que los colores también que tiene el video también la gente le va a gustar mucho dirigido por Felo y estamos sumamente contentos con esta gran colaboración y pues nada, Ale, Duvay, Jomil y Dani y que se van a aprender del pasillito también, verdad está difícil sí, ya sé que tiene pasillito el tema y todo el mundo aquí se lo va a aprender pero bueno, ya me han adelantado bastante sobre cómo fue que se unieron Jomil y El Dani junto a Alex Duvall hoy también vamos a responder algunas preguntas de las redes sociales que nos han hecho llegar y por supuesto a los medios que están tendrán su oportunidad al final para hacer sus propias preguntas vamos a comenzar, bueno, cómo fueron que se juntó Alex Duvall y Jomil y Dani ya me estaban hablando que fue a través de Planes pero específicamente cómo fue que decidieron hacer este featuring, esta unión pensaron que podría funcionar bien y por qué yo creo que como decía Jomil, nosotros nos conocemos desde, nos conocemos desde hace mucho tiempo lleva mucho tiempo en la música, Ale también y tiene su barrera ahora en un buen momento yo creo que es uno de los exponentes jóvenes que está llevando este género urbano a nosotros, ¿no? a otro nivel y está haciendo un buen trabajo un trabajo serio, un trabajo que le gusta a la juventud que le gusta a todo tipo de público está haciendo buenas facturas y yo también está bien concentrado en lo que es su trabajo y nosotros súper curioso también de colaborar con este joven que esté también concentrado en la misma línea de nosotros y en la misma línea, ¿no? de lo que nosotros le brindamos al público especialmente también trabajar con Ferro, como decía es algo que ya lo estamos haciendo ya como quien dice, a menudo y por eso todo fluye, todo fluye yo creo que este tema para nosotros y para él creo que va a ser súper buena y súper interesante la propuesta para el público de México En el caso ya de la canción específicamente tiene una sonoridad fresca, distinta ¿qué querían lograr con esto? Bueno, fue una idea también del productor J. Simmons también los productores agradecer Wonka que vende por ahí, Felizandro pero fue una idea de J. Simmons que quería rescatar eso un poco más electrónico hacer algo bien bailable que fuera algo diferente para este nuevo disco que yo también estoy preparando y entre las propuestas que cuando nos juntamos en el estudio esta fue una de las canciones que más nos gustó y creo que es la indicada para la música de Daniel Elegual Otra de las preguntas que nos viene así a la mente de manera individual, cada cual con su agrupación tanto de Omiguel Dani como Alex Duvall siempre intentan hacer, digo yo, ¿no? una especie de movimiento y de tendencia con su música tanto de Omiguel Dani con el Tracton como Alex Duvall con este reggaeton fresh cuéntenme de cómo funciona eso ¿es complicado decir quiero inventar algo? quiero hacer un movimiento, quiero crear tendencia creo que sí es simplemente estar concentrado y tener cómo decir estar acorde a las tendencias que están sucediendo en el mercado creo que Omiguel Dani también Alex, Osman y la Plana estudiamos mucho lo que está sucediendo en el mercado no solamente el nacional sino más el internacional porque creo que también la música cubana necesita distintos tipos de variedad solamente no enfocarlo solamente todo un solo ritmo creo que hay muchos talentos y hay muchos muchachos también que están en la calle que lo he conocido en este tiempo que hacen muy buen trabajo con respecto a lo que es Estrada con respecto a lo que es el reggaeton y creo que sí la base de Omiguel Dani fundamentalmente es que nosotros siempre estamos pendientes a todas las tendencias que están funcionando en el mercado internacional creo que ese es nuestro mayor estudio miramos todo y eso lo funcionamos luego con la cubanía que nosotros siempre le mostramos en las canciones y también los ritmos que suenan sumamente diferentes que le ponemos esa sombra en el estudio y el bombazo igual creo que ahí también le pusieron su toque internacional en el caso de Alex Duval ¿cómo creas esto? llevas muchos años también creando tu propio estilo buscando, encontrando es complicado es complicado siempre encontrar y sobre todo ir renovándose evolucionando respecto a las tendencias nuevas como decía David pero lo importante es trabajar estar enfocado siempre saber que uno no puede estar cerrado a un solo destino no puede escasillarse sino la música es muy variada entonces fusionar un poquito de todo y siempre poniéndole el nombre de los cubanos en arte también ahí siempre hay escondido algo de sabor cubano otra de las preguntas sin dudas que pueden aclararnos ustedes como artistas sabemos que la forma de consumir la música ha cambiado sobre todo aquí en Cuba pasos agigantados ha cambiado mucho y ahora el artista tiene otro ritmo ¿cuál es el intervalo de tiempo que debe tener un artista para sacar una canción un video o cómo hacen ustedes en específico yo creo que en ese sentido yo creo que el género humano por lo menos en Cuba está aprendiendo esto a manejar ahora su carrera personalmente buscarte si hacían a través de una disquera o a través de algo ahora las redes sociales y todas las plataformas digitales te dan oportunidad entonces tú como aprender tú a manejar tu carrera a administrar tu producto y sacarle anuncia a tú mismo es decir ahora estamos como dando paso nosotros empezamos hace como ya dos años desde que empezamos sí pero que desde cuatro años ya empezamos a ir poco a poco poco a poco y ahora estamos también seguimos aprendiendo porque es algo nuevo que la tecnología ha llegado a nosotros ahora más directamente y entonces estamos aprendiendo a manejar nuestra carrera eso de los temas yo creo que lo decide el artista cada uno decide su carrera qué enfoque quiere darle hay personas que lo hacen como sencillo hay personas que lo hacen con un disco hay personas que hacen un sencillo cada dos meses hay otros cada 15 días también otros cada dos años también el contacto con tu público es decir cuando nosotros poniendo ejemplo cuando nosotros empezamos en Yo Will & Danny el público de nosotros era muy exigente es decir quería más 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 por eso nosotros hicimos tantos discos al principio también nos hacía falta solidificar nuestra carrera estamos es un grupo nuevo que está empezando aprovechamos esa ansia de todo nuestro público para en menos de cuatro años hacer una carrera que tuviera peso que tuviera buenos cimientos para ahora nosotros como estamos haciendo ahora hacer un poquito menos es decir single ahora estamos fechuleando un poco más colaborando y sacando canciones más administrando más nuestras canciones pero ya tenemos una carrera una base que ya tú haces un concierto y entonces son muchas canciones muchos éxitos y tú ahora tienes que administrarte porque si no no nos da tiempo casi los conciertos hacemos solo y casi no nos da tiempo a cantar todas las canciones todas las veces por eso ahora estamos haciendo esto y como una estrategia de mercado también pero yo creo que cada artista a nivel mundial hay personas que se pierden un año y no saben cómo hacer y después viene con un disco solo lo manejan en el caso de Alex igual que bueno en este caso está tu disquera en el medio tienen alguna especie de estrategia o pautas que seguir si nosotros siempre hacemos un trabajo a mesa también cuando se va a lanzar un nuevo disco que este es el primer disco que estoy trabajando seriamente y a mi me ha funcionado mucho darle un espacio a los temas al principio me ha funcionado darle un espacio de 3-4 meses ahora el ritmo de la música urbana va variando y es necesario estar constantemente produciendo y sacando nuevas sonoridades y yo pienso que lo importante es hacer lo que tú sientas lo que tu corazón sienta también hay que dejar que la música y todo el camino que el público pida también muchas veces el público te pide oye cuando vas a sacar nuevas canciones es importante escucharlo y trabajar en base a ello porque al final son los que deciden la popularidad del artista y hablando un poco de esto de las influencias las sonoridades que uno busca para sus temas para su estilo ¿cuáles tienen específicamente de manera individual ustedes? ¿qué influencias tienen tanto para la moda el estilo la proyección la sonoridad que va a tener el tema? yo me identifico musicalmente porque yo siempre estoy encerrado como vos en el estudio siempre trabajando hay un productor que es americano que se llama DJ Mustard que él es como el patrón principal de lo que es la esencia de la música de la humanidad debido a todo el concepto que él tiene musical las sonoridades que él utiliza mucho de ahí nosotros hemos sacado un buen provecho en el aspecto de que hemos buscado un buen patrón por esa parte por eso es que las canciones de Humili's Danny suenan con ese sonido sumamente particular que también cuando sale de Humili's Danny salimos evolucionando es decir el bajeo nuevo en la música humana el bajo que le pone a Humili's Danny fue la evolución que hace cuatro años atrás necesitaba el género le pusimos el bajo nuevo a lo que es la música humana y creo que de ahí salió ese patrón siempre miramos mucho mucho lo que es la música americana es como tal la esencia de Humili's Danny que es mirar cuáles son las tendencias cuál es la que está o sea mucho Future mucho Grey mucho Tres Viesco mucho Young Toop mucho Chris Brown también en su momento ya no tanto entonces eso ha sido más o menos los patrones que utiliza de Humili's Danny luego eso sin perder lo que es la cubanía sin perder lo que es la esencia de Cuba que lo llevamos fue al estilo de Humili's Danny claro y en el caso de Alex a mí me gusta mucho la música colombiana pero en su función también me gusta mucho lo que se hacía antes que se ha mezclado ahora que era en Vallenato lamentablemente no puedo tengo que ir evolucionando antes no puedo cantar en la de Cuba pero me gustaba mucho Carlos Vive de pequeño y siempre he tratado como que los que he ido a la hora de cantar en vivo siempre he tratado ha sido como un referente pero respecto a la música urbana que hago y en este sentido precisamente hoy lo que toca es París con Vaso va siguiendo una tendencia a la música puestorriqueña a la música colombiana y siempre darle toque de lo que hablamos siempre a los cubanos que no puede hablar para que la gente te entienda pero esos son los patrones que me han sido igual me gusta mucho la música de Bruno Mars quedando ahí de ser una cardosa muy variada estas son las experiencias musicales para Dani y de moda porque mira que tú eres arreglado con la moda es el hombre creo que a mi también me gusta mucho eso de la moda a Alan también le gusta yo creo que todos los artistas jóvenes actualmente están actualizados un poco uno más que otro yo particularmente me gusta también estar arriba de ese mundo creo que es un espacio que cada artista pueda aprovechar también porque ¿y cómo haces para estar ahí? bueno yo siempre estoy investigando si siempre estoy investigando y inventando y viendo las nuevas tendencias que van saliendo no solo hay marcas que salen pero yo como usted he aprendido me he documentado poco a poco y he visto que cuando las marcas sacan algo ya hay un tiempo antes que esas cosas como que van a aparecer es decir ellas estudian esta tendencia y entonces yo voy a la raíz ahí y le digo creo que debemos irnos por aquí vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a tratar de conseguir hacer un sello nuevo hacer cosas que quizás en la idiosincrasia nosotros los cubanos no está pero que cuando tú la incorporas se nos ven bien es decir nunca perderle ese sello que tenemos nosotros los cubanos utilizar las cosas pero siempre es bueno yo creo que tener una visión mundial para que a la hora de hacer un video hacer un concierto como que hicimos ahora la producción y la vestimenta es decir es diferente no es lo mismo una ropa de show que una ropa para hacer quizás un concierto normal es algo diferente y siempre yo creo que el público nosotros y la gente se da cuenta de la diferencia cuando tú haces buena música tiene una buena proyección y está vestido diferente de espectáculo por algo marcaron tendencias aparte de su música en lo que es la moda igual las personas que saben de eso quizás saben de lo que estoy hablando y eso es importante porque atraga un público que quizás no es tu música pero te sigue porque tú tienes una tendencia que a él le gusta vestirse así yo creo que muchos jóvenes de Cuba no hay amigos del mundo que nos siguen a nosotros a nosotros que también incluye a Ale que también tiene su estilo y su flow se han identificado aparte de con la música y el trabajo con nuestra forma de vestir y es un público que todo atrapa que esté en la vida siempre es bueno aprovechar mañana no dicen actuales y ya veremos cómo empezar todo esto todo eso todo lo que aporte es bueno que bueno y ahora antes de pasar a algunas preguntas de las redes que si les advierto ustedes pueden pasar la pregunta si no la quieren responder no quieren si pueden para la paz antiguo juego de participación y evidentemente igual con los medios lo que no quieren responder están en todo su derecho quiero saber ya del clip que nos falta por puntualizar el realizador que está por aquí si quiere puntualizar algo yo sé que no va a querer puntualizar nada pero bueno agradecerle a todo el equipo realmente es un video que se logró lo que queríamos que realmente no cuesta una historia específica sino que te incita a bailar te incita a disfrutar de este ritmo y se ve como personas de diferentes culturas están bailando el pasillito que vamos a poner toda la discoteca bailar y un video muy colorido fresco y se sintió la vibra yo pienso que si de entre nosotros tres que hay buena química y vamos a seguir trabajando y este es el principio bueno en el caso de ustedes como hicieron para un poco estar en equilibrio en equilibrio con el clip ustedes tienen un estilo Alex igual tenía otro con respecto a todo nosotros cuando se nos dice a trabajar nosotros siempre vamos a estar contentos siempre que sea por tal de sacarlo un producto si sea video canciones siempre vamos a estar contentos de eso sabíamos que iba a funcionar muy bien porque aparte de fellow como decía el Dani hemos trabajado y hemos tenido varios también Alex también es un video muy muy juvenil muy colorido eso contrasta muy bien con Jomil y Dani creo que cuando se diga ese trabajo ahí vamos a estar nosotros siempre entonces completamente complacidos con el resultado solo queda que el público dé la última palabra este próximo viene el 17 de marzo lo pueden buscar en YouTube y la canción también en todas las plataformas digitales